El futuro está en su mano, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadana Detengan esta masacre. La viralización de esta canción es increíble. Pero, la verdadera cuestión aquí es, ¿será que la canción y el niño de Movimiento Naranja sean Illuminatis? La letra en realidad nos hipnotiza y nos hace ser parte del ojo que todo lo ve. Hay que averiguarlo. Movimiento Ciudadano, Movimiento tiene 10 letras, Ciudadano tiene 9 letras, 10 más 9 es igual a 19, 1 más 9 es igual a 10, el niño se llama Joavi López, todo el nombre tiene 10 letras, coincidencia, no lo creo, pero hay más. Es originario de Sierra Alta, Jalisco, Sierra Alta tiene también 10 letras, Santa Cachucha. ¿Vieron eso? Ahora analicemos la canción. En esta parte se dice la palabra, la, en 32 ocasiones, sabes que tiene 32 estados, la República Mexicana, y esta canción es propaganda política del partido Movimiento Ciudadano, un partido de México. Las coincidencias son abismales. Tenemos que llegar a las evidencias fuertes. Movimiento Ciudadano fue fundado en el año 2011, 2 más 0 más 1 más 1 es igual a 4. El 4 de julio se celebra la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos de América, América. El Club América. El entrenador de la América es el Viojo Herrera. Viojo. Viojo tiene 5 letras. El quinto día de la semana es el jueves. Jueves rima con deberes, deberes tiene 7 letras, hay 7 colores en el arco iris, el arco iris tiene el color naranja. ¿Sabes qué más tiene el color naranja? El logo de Movimiento Ciudadano, los autores del Movimiento Naranja, ¿acaso esto no parece algo sospechoso? Eso mismo creí. La canción fue publicada por primera vez el 18 de diciembre de 2017, 1 más 8 más 1 más 2 más 2 más 0 más 1 más 7 es igual a 22, naranja tiene 7 letras, 22 menos 7 es igual a 15, 5 menos 1 es igual a 4. Hay 4 lados en un cuadrado. El cuadrado es una figura geométrica. El triángulo también es una figura geométrica. El símbolo de los Illuminati es un triángulo. Movimiento Naranja es definitivamente una canción Illuminati.